Si oí mi pueblo Que se llama por mi nombre Se humillare Orare y me buscare Si oí mi pueblo Que se llama por mi nombre Se convirtiere De sus caminos malos Los oiré desde los cielos Perdonaré yo sus pecados Y sanaré, y sanaré Toda su tierra Estarán abiertos pues mis ojos Y atentos mis oídos A la oración que pueda oír En este lugar Si oí mi pueblo Que se llama por mi nombre Se humillare Orare y me buscare Si oí mi pueblo Que se llama por mi nombre Se convirtiere De sus caminos malos Los oíré desde los cielos Perdonaré yo sus pecados Y sanaré, y sanaré Toda su tierra Estarán abiertos pues mis ojos Y atentos mis oídos A la oración que puedo oír En este lugar En este lugar Estarán abiertos pues mis oídos